7 y 18 minutos de la mañana, seguimos con mucho más de Primera Página, agradeciendo como siempre su sintonía. Vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado de la mañana. Hoy se trata de José Ignacio Guarino, él es licenciado en Administración y Finanzas y también es magíster en Finanzas y Mercadeo. Un gusto que nos acompañe, bienvenido a Primera Página. Buenos días, gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre los escenarios económicos de nuestro país. Han presentado diferentes propuestas y que se han manifestado por parte del Banco Central de Venezuela. Había sido una información un poco confusa, se hablaba de retirar el uso de Visa y Mastercard en nuestro país, luego salió un comunicado en la página oficial del Banco Central de Venezuela asegurando que van a seguir trabajando con estas plataformas, pero que van a realizar un sistema complementario de pago en nuestro país. ¿Realmente en este momento es viable, es rentable, la banca cuenta con el dinero y además tenemos la plataforma tecnológica suficiente para hacerlo? Sí, lo primero es decir que fue un comunicado conjunto entre la Sudebank y el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela como el órgano que rige la política monetaria y la superintendencia de banco y otras instituciones financieras como quien controla y da los lineamientos generales a la banca. Lo primero que hay que decir es que la banca está pasando por uno de los momentos más delicados históricamente en Venezuela. ¿Por qué? Porque producto del encaje legal de lo que construyó el Ejecutivo Nacional, como el encaje legal que todos hemos conocido históricamente, lo modificó más el encaje legal marginal, que es sobre el 100% de las reservas bancarias excedentarias, es decir, donde la banca toma el dinero para poder prestar, la banca en este momento está muy comprometida en esos niveles, casi que no puede prestar, cómo se va a obligar a la banca a que haga una inversión de un nivel tan importante para el desarrollo de un sistema de pagos complementario. Eso es extremadamente delicado, además que eso no se desarrolla en dos meses. Y dijeron en el primer comunicado, porque hubo dos comunicados en dos días seguidos, en el primer comunicado decía que a partir de julio desaparecía el uso de Bici Master y el sistema maestro hasta diciembre de este año. Claro, decían que había sido una confusión, pero el comunicado sí lo expresaba. El tema es que en finanzas tú no puedes tener eso de que, ay, me confundí, y mucho menos el órgano emisor, y mucho menos una superintendencia, porque debajo de ti tienes muchísimos sujetos regulados, hay que tener muchísimo cuidado y ser responsable. Entonces, sí, me equivoqué el día anterior, el día siguiente emito otro comunicado y digo, bueno, no, van a ser complementarios. Ya va, pero es que hasta conocidos que tenemos en la banca pública nos han mencionado que Bici Master se han portado muy bien con ellos. Entonces, el tema de las sanciones va a llegar directamente a que Bici Master se tengan que retirar de Venezuela. Puede suceder, pero hasta el momento donde las sanciones se han ido haciendo cada vez más importantes a las instituciones financieras de Venezuela no ha pasado. ¿Qué impacto tendría para el país que Bici Master dejara de funcionar en Venezuela? Mira, Bici Master, así como las tarjetas de crédito, son sistemas de pago, y en una Venezuela donde el papel moneda se ha convertido otra vez en mercancía después de la reconversión monetaria, es sumamente grave. Podemos llegar o hagamos el símil a cuando se produjeron los apagones en Venezuela, que solamente circuló una moneda que no es de curso y uso legal. Entonces, eso complica la situación de todos los venezolanos. Hay problemas de conectividad en Venezuela en Internet, hay problemas con los puntos de venta que la gente tiene que conseguir puntos de venta por caminos verdes porque por los sitios regulares no existen porque son extremadamente caros. Claro, pero los puntos de venta también que están en este momento en el mercado han presentado fallas en su plataforma y al momento de que el usuario va a hacer las compras, muchas veces hay que pasarles en varias oportunidades para que se pueda hacer la transacción de manera efectiva. Entonces, un pago complementario se podría hacer viable, lo hablábamos hace unos minutos, más allá del dinero. Un sistema de pagos complementarios, mira, primero, todas las horas hombres, es decir, capital humano que tú tienes que involucrar en el proceso. La construcción de sistemas, aunque no soy computista ni especialista en el tema informático, pero se desarrollan sistemas a través de pasos, a través de algoritmos. Para tú poder desarrollar eso necesitas tiempo, necesitas dinero. Primero, ¿y cuál es el problema en Venezuela en este momento? No hay divisas, tampoco hay bolívares, el sistema financiero está bastante golpeado y lo único que te queda flote en este momento del sistema financiero, que son el mercado de valores, las compañías de seguro y la banca, el único que queda operativo realmente de alguna forma es la banca y cada vez le estás dando y le estás dando, le estás dando. Primero los encajes. Ahora esto, ¿para qué tener un sistema complementario si tienes un sistema que ha corrido históricamente en Venezuela? Trata de solventar los problemas económicos de fondo, porque en Venezuela tenemos constantemente una intranquilidad, en todos los sentidos, pero económicamente hablando. Un día nos hablan de las mesas de cambio, al otro día nos hablan del encaje legal, lo cambian por segunda vez, ahora son los sistemas de pago que vendrá la próxima semana. Y así vamos rodando. Mientras tanto la hiperinflación continúa, no sabemos cómo están funcionando las mesas con el tema del tipo de cambio, y así vamos. Claro, cuando hablamos de este sistema complementario, se hablaba también de hacer que la tarjeta como tal, el plástico, no esté más presente en el mercado, sino que sea a través de otro tipo de plataforma. Biométrico. Biométrico, si el uso de códigos QR. Realmente el venezolano está preparado para este tipo de sistema de pago. Mira. En un país en donde falla la electricidad, en donde hay estados que aún tienen administración de cargas, y además, como lo veníamos conversando, el internet es intermitente. O sea, no solamente en los estados, sino también en la ciudad capital lo podemos ver. En todas partes el internet está extremadamente complicado en Venezuela. Para tú tener un sistema biométrico, tienes que tener un ancho de banda, y tienes que tener, por ende, un internet estable y un ancho de banda importante. Imagínate que tú vayas a pagar y empieces a colocar el sistema biométrico y no pase. O que lo hagas por los teléfonos inteligentes, con el nivel de delincuencia e inseguridad que hay en Venezuela, ¿en dónde vas a sacar el teléfono para poder pagar? El que tenga el teléfono inteligente todavía. Que hay una cantidad de teléfonos inteligentes en Venezuela, importante, sí. Pero cada vez son menos porque la gente se los roban y no los puede volver a adquirir porque son extremadamente caros. Bueno, fíjate tú, disculpa que te interrumpo. Hablando sobre la inseguridad, para no desviarnos de este punto, para seguir avanzando también en la conversación. Nos hablas de la inseguridad, nos hablas de un sistema biométrico. Sí. En Venezuela, pues, lamentablemente se han implementado o a lo largo del tiempo se han ingeniado para hacer diferentes tipos de fraude. ¿No se podría hacer fraude con el sistema biométrico celular y con huellas? ¿Esto podría existir? Con las huellas creo que es un poco más complicado. Pero con el tema del QR, si tienes el teléfono y escaneas el QR, aunque el teléfono no sea tuyo, se puede prestar para ello, ¿no? Muy bien, vamos a seguir hablando sobre esto y sobre la viabilidad de estos sistemas. Vemos otros países en donde sí se puede hacer el pago biométrico, utiliza su teléfono celular. Pero hablaba sobre la inseguridad también, donde estas personas no sacan el teléfono inteligente en todas partes del país. De repente en un centro comercial es un poco más viable, pero en esos comercios que están de repente a orilla de calle, se va a ver un poco más limitado. ¿Considera esto? Sí, claro. Si tú estás en un sitio donde tú sientes que estás en peligro por el tema de la seguridad, que lo estás mencionando, te vas a cohibir de sacar el teléfono. Sencillo. Entonces, eso también va a afectar el comercio. ¿Qué va a pasar con los comercios? Es un tema macro en Venezuela. Vuelvo y repito, cuando tú tienes o tomas este tipo de medidas, no pueden ser unilaterales y de hoy para mañana, sino que tienes que tomar en cuenta todos los participantes. No es simplemente la banca, es el comercio. ¿Cuántos puntos de venta hay en Venezuela? ¿Cuántos usuarios hay de Bici Mastercard en Venezuela? ¿Cuánto de la población está en este momento bancarizada? Es decir, o tienen, bien sea una tarjeta de crédito o tienen una tarjeta de débito, o las dos. Además, la banca deberá invertir para poder implementar este sistema y el usuario se podría ver afectado en esta inversión. Por supuesto, por supuesto. El usuario ya se está viendo afectado por lo que está sucediendo en la banca, que lo conversamos al inicio del diálogo. Imagínate cómo se vería afectado si además la banca, el poco recurso que tiene en este momento, lo tiene que, de manera obligada, ver destinado a una inversión en temas de desarrollo de sistemas, que el desarrollo de sistemas en todas partes del mundo cuesta mucho dinero. De ser posible implementar este sistema complementario, ¿cuánto tiempo podría tardar para que Venezuela se adapte a él? Mira, depende de muchísimas variables. Eso tiene que tener un módulo de pruebas, eso tiene que hacerse muchas cosas. Yo creo que el ejemplo de ello fue la reconversión monetaria, la última que se hizo en Venezuela. Se dio apenas un mes para hacerla, después se dieron dos meses, y sin embargo, diferentes sistemas, no simplemente en la banca, sino otros sistemas administrativos y otros sistemas en otros sectores financieros, todavía producen errores a esta fecha. O sea, nueve, diez meses después que se dio la reconversión. Bien, nosotros también vamos a conversar el día de hoy sobre las mesas de cambio. Esto que fue anunciado también por el Banco Central de Venezuela en la próxima parte. ¡Gracias!